Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una nueva semana de Noticias del Día en Utópicos Visual. Yo soy Estefanía Reyes. En el sur de Cali una fiesta de 15 años terminó en balacera cuando desconocidos ingresaron al sitio de la celebración dejando tres heridos. Este hecho ocurre en el sur de Cali, en la comuna 18. En otras noticias, en Jamundí, en la zona rural, la policía y la fiscalía intentan esclarecer los hechos de un doble asesinato. Según la policía, padre e hijo se encontraban en un local comercial y desconocidos le piden al padre que salga. El hijo, al percatarse de los tiros, también sale y es asesinado de esta manera. En otras noticias, en la Universidad Santiago de Cali se lleva a cabo la novena versión de la videomaratónica. Aquí los grupos inscritos deberán cumplir en un récord de 72 horas un cortometraje de ficción con una sinopsis común. La premiación se llevará a cabo el viernes 29 de abril en el Auditorio Pedro Elías Serrano. Terminamos con un evento que será el miércoles en la Universidad Santiago de Cali y es el tercer encuentro de Diversa Universitaria. Para esto nos va a explicar uno de los encargados de la logística del evento, pertenecientes al semillero Mutesius, Cristian Penagos, de qué se trata el evento y qué invitados vamos a encontrar. Bueno Cristian, cuéntame de qué se trata Diversa Universitaria. Diversa es un espacio donde se encuentra la comunidad LGBTI y la comunidad heterosexual y es una mirada desde la universidad a ver qué roles está cumpliendo la comunidad LGBTI y la comunidad heterosexual. También es un espacio donde se encuentran estas personas para aprender más de tolerancia y respeto hacia la comunidad. Bueno, ¿y qué invitados vamos a encontrar en este Diversa Universitaria? Pues casi siempre tratamos de ver, de traer egresados de la universidad que nos cuenten qué están haciendo, o sea, en qué se desempeñan y que le cuente a las personas cómo es el mundo laboral. Tenemos a Lulo Cardona, es un egresado publicista y tenemos otro egresado de lenguas extranjeras que es Luis Rodríguez, que es el coordinador para el matrimonio igualitario en Colombia. Vale, muchísimas gracias.